Esta es la entrada a la costera vieja aquí en el puerto de Acapulco. A mis espaldas se encuentra el bar Tavares. Es tanta su importancia que es la única zona iluminada de esta parte. Como podemos ver en las imágenes, en la parte del fondo de esta calle está totalmente oscuro. Esto quiere decir que solamente se habilitó la luz para esta zona del bar. Tavares es uno de los clubes nocturnos con más historia en Acapulco. Llevan 36 años abiertos. El día de hoy, después de un mes de que Otis arrasara con este puerto, reabrieron sus puertas. Reabrieron las puertas para clientes y para casi 100 trabajadores que dependen de este empleo. Bueno, pues estuvo mal lo del Otis, la verdad estuvo muy mal. Pero por una parte estuvo chido porque atrajo muchos clientes. Y todo este año ha estado muy flojo. La vida cotidiana se recupera poco a poco y con cada quien haciendo lo que puede. Un mes del paso del huracán Otis. Las autoridades informaron que además de 50 personas de la lista de 50 personas muertas, hay 30 desaparecidas. Las autoridades informaron que además de la lista de 50 personas muertas,